La visión al puto de ropa Vaya don Johnny Vaya don Johnny Estamos en un nuevo video de hoy Apaguen todas estas bullas Pero tú ¿Qué le estabas diciendo de la chicle? ¿Ah? ¿Qué estabas diciendo? Que bien Cama si uno de la chicle bien trabajadora se ha hecho en estos días Si o no Ay, no se logra ver ¿Por qué? ¿Por qué la copia es sucio? ¿Ah? ¿Sucio? ¿Quién? ¿Yo? Alguien trabaja Sucio le llaman a esto No, porque me fui yo en el temprano a trabajar Estaba trabajando Obvio Y alguien trabajador siempre era sucio Ella Ella estaba trabajando con la cabeza Estaba editando Así de ¿Ah? No, usted ya lo andaba viendo allá ¿Aquí está la ropa? Ah, no, pero esa no es Esa es la del entreno que entrenamos ahora, don Pei El entreno que entrenamos ahora Vaya don Johnny ¿Y entonces? Sí, camarón Viejo ¿Ya? Dice que puesto de sustituto de camarón Por otro lado Aquí vamos Aquí vamos No, me tocó ahí Aquí vamos Aquí vamos A la cabeza Probando que vas a ver Ah, yo la cabeza Que chocoyo les invité ¡Feliz Navidad! 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 Viejo Me gusta ver a Santa A mí Miren A mí también me encanta ver a Santa ¡Feliz Navidad! Tiene ganas Uy Tío Santa ¡Artenecía! ¡Ezquién son estas! ¡Mira! ¡Y qué chivo! ¡Todo de Franklin dice! ¡Qué chivo santa! Miren las traje regaladas De Franklin ¡Es todo! Ajá ¡Ezquién son estas! ¡Vaya! ¿De quién son? ¡Ezquién no es así! ¡Diez dólares! ¡A las tres dólares! www.fiu ¡Eh! ¿Quién son estas? ¿Qué número? ¿Qué número son? Son 13 8 13 de 8 ¿Son de la vexi? Sí, están bonitas En mis patas luce una de esas ¿Quiénes son estas? A ver ¡Cállense todos! ¿Quiénes son estas? Pues sí, pollo caro ¿Quiénes son? ¿Qué color? ¿Quiénes son estas? De la Yeni De la Yeni De la Yeni ¿Qué me compró? Son de la Yeni ¿De quiénes son estas? Esas están bonitas Son color turquesa ¿Quién quiere las mías? ¿De quiénes son estas? ¿De la Yeni? ¿De la tía Sandy? ¡Sí! ¡Pachimasuto! ¿De quién es esta? ¿Qué? ¿Qué es? Ya casi me hizo el corazón ¿De quién es esta? ¿Qué es? No, no es de esta ¿De quién es esta? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De la Yeni? 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 ¿Eso es Melavenga? ¡Melavenga? ¡Melavenga! 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 ¿De la Yeni? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Si no tiene dueño? ¡Pásalo! ¡Melavenga! ¡Melavenga! ¿Y esa pollo? No. ¿De pollo creo que es? ¡Melavenga! 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 Esa es quizá una tuya ¡Melavenga! 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 ¿Y si no hay roles yo las compro? ¡Melavenga! ¡Melavenga! Yo aunque no me quede mucha yo me las pongo si quieren la Mari pidió una extra EXL ¡Otra! ¡Melavenga! 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 ¡Cama! ¡No importa! ¡Véndala! ¡No importa! ¿Y cuando la están pidiendo? ¡Melavenga! ¡Melavenga! ¡Si no hay dueño, role! ¡Dale Cama! Si no hay dueño, el Rey Manda diga ¡Vá! ¡Vá! ¡Rey Manda, viejo! ¡Esa idea! ¡Mela! ¡Melavenga! 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 ¡Menavenga! ¡Menavenga! ¡Suscrera! Cama, eche un rey manda con las que sobraron. Es azul negro, esas, pez pollo, esas son azul negro. Ya, ya, ya. Como yo tengo la cámara. Cama. Don Johnny, como yo tengo la cámara, digo que un rey manda de esas cosas que sobraron. Sí. Este, como vos tenés la cámara, no sé si, para 40 dólares. Este la gane. Es que puede bajar aquí a una y mire. De un montón de ropa que está ahí. Es cierto. Y hay una bolsada. Es cierto. Es cierto. Ah. Tremole, démosle, papá, pues denme, agárremela aquí. Sí. A mí me gusta hacerlo. Entonces, si no tienen dueño, vamos a venderlas. Vaya, pues. Vaya. Es que Dios puso en las otras. Sí, es cierto, no es lo que vieron. Agárrela, las tres, agarre, pues yo. Esa está bonita. Vaya. Empieza con 20 dólares. ¿Quién da 20? No, yo le doy 10. 10 ahorita, ya. ¿Qué peso, pues? No, que está haciendo el caos. ¿Cuántas son? ¿5 dólares? Mata los chicos. Cama. Empiece con un dólar. Sí. Con un dólar. El primero que diga 20 se la lleva. ¿Quién da 21? 21 a la una. Sí, cuestan 15 dólares. 21 a la una. ¿Quién? 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 21 a la otra. ¿Quién ya me la trae? Como cama de velandesta de Melarenka, sí, me quedé asaprendida. ¿Por qué? Porque la vez pasada ya una bolsada así, yo le digo, ¿y cómo haces para pagar eso? Le digo, él me lo paga ya. Él me lo paga. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Es tercel maratito! ¡Ah! Ni lo que tiene, Bessy. Ni lo que tiene. Ni usted que tiene, Bessy. Pero esperate, cuando venga de atrás, a ver cómo le va a hacer. ¡Ay! ¿Qué día? ¿Qué día? El cuarto, un cuarto que tiene atrás. El viajero me dice, ese que le manda a Franky, dice que está bien enamorado. ¡Ah! No, se ve, no. Está, hija. Está de la cosa. Por lo menos, por lo menos, pagó solo de envío, pagó como... Es que una bolsada así de chula. Mi amor, ¿qué quiero yo? Yo vi todo algo que... Este, sirve ese puente, porque mira, que él me alivianó. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, cabal! Un par de llenas, un par de llenas. No, dos. ¿Quién quiere ese puente? Ni sé cuánto valió. Mira, ¿qué te alivianó? ¡Claro, le salió un sicuro! ¡Sí, qué bonito! ¿Me llega Santa Claus? Mira, pero es que... ¿Parece que hay llenas? ¿A cuánto le sale la llena? Mira, papi. ¿Hola? Porque fue casi como lo que... ¿Qué pasó, Bessie? Usted es igual que yo, fíjese. Usted colecciona pero llenas y yo colecciono pero sombreros y lentes. Yo colecciono mochilas. Tiene colores. Tiene blanca, tiene verde, tiene negras, rocas, negras, azules. Yo no tengo llenas, Cando. ¡Hasta una rosada! ¡Ah! Ahí tengo la venta. ¡Cando, la venta pedísima! ¿Cuánto pagó para llenas usted, Jané? ¿Qué que tiene, Jané? ¿Cuánto pagó para llenas usted, Jané? ¿Cuánto pagó para llenas usted, Jané? ¿Cuánto pagó para llenas? ¿Cuánto tiene, Jané? ¿Cuánto pagó? ¡80! ¡80! ¡80! ¡Vaya! ¿Qué? ¡Esa niña vale 80! ¡O la salida! ¡Mi sapo! ¡2.50 vale, mire! ¡Esa niña se ve bien buenota! ¿Y vos? ¡Ja, ja! ¡Es vieja y a mí que me compró! ¿Qué me compraste a mí? ¡La cartera! ¡Vay! ¡Vay! ¡La Jenny paga! ¡La Jenny paga! ¡Yo pago pero me van a ir a dar una noche! ¡Vay! ¡Que te va a dejar creer! ¡Rato! ¡No! ¡No, tato! ¡Venga arriba! ¡Vaya, Chua! ¡Vaya, Chua! ¡Vaya, Chua! ¡Ja! ¡Ja! ¡Un polvo al que vaya a echar en la calle! ¡Ja, ja! ¡Vaya, te va a ir a tirar! ¡Humos mejor le voy a echar en vez de polvo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la misma cosa! ¡Con las dos! ¡Con las dos! ¡Con las dos! ¡Si! ¡Vámonos, mano! ¡Vámonos para donde! ¡Bueno, dale a los vamos muchachos! ¡No sé para donde! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo me siento raro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡El niño! ¡Llévanos a ti! de ver a los chuchitos llevémoslo para que vayan acostumbrando tiene que tenemos que hacer los guerreros vamos para allá para adelante yo creo que quizás y al río o a la presa o al huerto no sé a un lado de allí tenemos que ir a pues mire viejo ese pan de ropa que aprendan a seguirnos bueno si va tenemos que acostumbrar tenemos que acostumbrar a la vez y que quiero los perritos pero esto ni los pequeños lo quería si patadas les daba que van a ver mosquitos que te pique en el mismo lugar mismo lugar en un lugar pero por qué te picaron en un lugar lo que pregunto yo como por eso jessica o ministra ayer o ahora en la casa hasta hoy viniste carrito rojo a la camioneta roja camioneta roja